Habanita, vámonos Es que no te veo Y fuera Bandit Camp, ¿vienes? A ver, por favor, dame hasta mi mojito Voy a vender la camiseta No sabía que iba a salir el día, este me cago en todo Hay un problema con el mini, Guille ¿Qué? Un problema muy grande, amigo mío Que me voy a tener que ir hablando, ¿no? Me he equivocado de apuesta y hay que andar ¿Cuántos tienes? ¿Cuántas has hecho? Le da sin querer y lo metió todo al 1, tío, se ha perdido Ahora hay que ir andando, amigo mío Recupéralo, confío en ti Sí, con 20 de scrap Con 20 de scrap, te van por 20 y ya está, mini ¡Uh, amigo mío, dame! Pues sí, él me ha apuesto a 20 nada más Y le tiras 20 al 1, pero bro Pues sí, no tengo más crack, compañero ¿Qué hago? Pero cómo le tiras 20 al 1, bro ¿Y tú? ¿Qué has palmao ahora mismo? ¿Qué le has metido? ¿Qué ha salido el 3? ¿El 1, no? El 1, el 1 Vale ¡Tacaño! ¡Esqueroso! De verdad, qué gentuza Eh, Guille, sí, nos va mandando ¿Pero qué haces, loco? ¡Eh, un tío aquí enfrente, bro! ¡No, son dos! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto, eh! Full death ¿Te han tirado? Pongo muro, pongo muro ¡Aguanta, vana! Lleva 3S Estoy levantando a Guille, eh ¿Todo le hemos hecho a uno muerto? Me meto yo, eh, loco, ahí ¿Todo le hemos hecho a otro muerto? Yo no me puedo meter ahí No se ve nada Vale ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! Grande, grande, bro ¡Tia puta, cuántos son! Todo muerto, hermano Vale, voy para allá ¡Ooooh! Amigo mío Cúbreme, cúbreme Voy a hacer una casa, voy a hacer una casa, bro Cúbreme ¿Estás bien? Trátalo todo, bro Estirándolo aquí dentro ¿Estás dentro ya? Sí Ya tenemos casa de pipí, de lanzadera Déjame entrar Yo no pillo muchas armas, ¿eh? Yo llevo dos MP5 Una Thompson Más mi MP5 ¡Ah! Estoy muerto Me has matado, me has matado, Guille ¿Dónde estás, bro? Arrastrándome ¿No tienes muro? Uno muerto Ya estoy por aquí Me voy a tocar la puerta Otro muerto Hay tres más fuera Hay una puerta abierta, ¿eh? Estoy wonder dentro, tío ¿Tienes saco, Guille? Me he quedado poco, un segundo, bro He intentado llegar Por la derecha estaba lag Ya se ha ido un montón, bro Por acá se están petando Voy a ver un momento Ya salí, ¿eh? Jaime, ¿qué dice? ¿Que no hay nadie? Te voy a bajar por La Habana Y nos quedamos sin asesinas, claro Vamos, bro De una No me lo pierdo ¿A los vecinos? Sí A ver, de una, de una, de una Habría que limpiar torretas Para llenar camino Yo creo que en normal La limpiamos No hay tubería ¿Tú crees que están, bro? Claro Claro, si antes El horno de la izquierda Estaba apagado Míralo, ¿lo escucha? Tengo uno negro también Míralo, míralo Hasta luego, Jaime Online Go online Sí, sí Para que se conecten Que son un pechá, loco Si no gastamos los pepos Nos los van a sacar de los copos Vamos a estar rellenando Ahí es, ahí es, bro Nos vamos a otro raideo Bueno, de vos Vámonos de una Y buscamos un raideo Esta está fresca, ¿no? Sí Déjame ver el techo A ver, a ver Están abriendo puertas Corre Me voy para casa Si te matan te agarras el puti y venimos Bro, iba detrás de ahí Justo a cerrar la puerta Hay un puñón en el campón Son como cinco, ¿eh? Se viene Ya está nervioso Mira, locos perdidos Locos perdidos Mosquitos Mosquitos Arro de una mierda Que vienen Que vienen Pum, pum Tirame el equipo aquí abajo ¿Quién va a tirar? ¿Pero tú solo? Dame, dame el equipo Rápido El AK Ah, que voy a tirar yo El que sea Correte Uh, qué rico No me digas 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién tiene Mi equipo? Le da chicha Tira ya al suelo Se abrió el limito a la base Abajo Tira ya al hueco Al hueco, Colke Que baje uno más los pitdown Anillo, anillo, chavales Tenemos los pitdown Toma aquí Uno que bajo Toma Havana Cuidado que voy, ¿eh? Uy, ese que se ha comenzado Maté como cuatro Maté como cuatro Uno, dos Dos, leje de mordo Vale, peto, ¿eh? Sigo pa' abajo Me tengo que curar, ¿eh? Me estoy curando Aquí tiene una puerta De garaje También Espera, Toro No tiro, no tiro ¿No tiro o tiro? No, no tiro, no tire Ya está full open Full open, coro Aquí tiene una puerta De garaje También Vienen por fuera Full open todos Vienen por fuera Estoy rompiendo escaleras de mano Para que no puedan subir Revisen que no hay nadie Sion de así Porque acá no hay nada De farmeo Hay uno en el anillo Va a entrar Hay uno abajo Ha abierto puesta Te da dos Romper todas las escaleras de mano Que no puedan subir Están abajo Pon M39 La base se entra por aquí abajo Hay aquí abajo Hay uno abajo, sí Jaime, no bajes Jaime, no bajes Que voy a tirar Pepo, ¿ok? Permiso, Ana Permiso Que voy a tirar Pepo Salió uno afuera Voy a tirar Pepo ahí Se están ahogando, bro Subí, subí Que tiro Pepo Muerto, hijo Uy, estoy aquí Cuidado, ¿eh? ¿Dónde vas a tirar Pepo? Abajo Abajo Mira lo que hay en esta caja Mira esta caja, bro Doscientos de HQ Tela Es mucho más acá abajo ¿Dónde estás? Bajo contigo Se matan con su trapa copeta ¿Podemos poner armario? No sé ¿En el techo? En el techo está loco Hay más caja abajo ¿O qué? No, no, no ¿Tú? Sí, sí, esto Esto No hay asunto No hay asunto No hay nada Se lo agarraban encima Y se están moviendo Por el airlock de ahí Mira, por este airlock Acá se están moviendo ¿Cuántos dianas? Aquí donde estoy yo Hay uno metido en la puerta Abrio No, Jorge, vete para atrás Te muere, ¿eh? No, no, no ¿Lo han matado? Sí, sí, sí Voy a petar Sí Eh, parame Para, para, para Tira Tiro yo ahora Carga Carga Sí ¿Ya? ¿Ya? Sí, 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 sí Puerta de chapa Tiro Eh, no, no Están rompiendo el anillo Están rompiendo el anillo Está, déjalo No, fucky ¿Qué dices? Es que no hay nada No hay azufre Se lo llevaron o algo No hay Yo cogí azufre ¿Pero cuánto, Habana? ¿Cuánto? Una fila Pero no es nada eso Voy a petar una puerta de afuera Estoy acá Aquí ven Tiro explosivo Aquí tenéis Toma Toma, corte Pilla esos pepos ¿Por qué? Pilla esos pepos Limpia el campão ¿A dónde? Aquí hay muchos Aquí hay muchos Nada, estamos nosotros En el campão Limpiad los hornos Buscad bien Echaros todo lo bueno Dale todos los pepos Y que se vayan ya Para casa ¿Por qué? Bro, aquí estoy Me voy yo solo Por dentro, gente Por donde entramos Está la escalera Hay gente fuera, eh Bro Muerto Así me mata, tío ¿Tú crees que se han llevado cosas? Yo creo que no No hay azufre Es que en La Habana Lleva una fila y pico Una fila Yo no ¿Qué pasa con mi equipo? Que me he puesto un hasi, tío He perdido He perdido la máscara HQ Por ahí, tío No sé en qué momento Me he puesto el hasi, tío Pero subió Muerto, muerto Me está looteando Hay otro, eh Hay otro Jaime Vaya casa, tío Aquí metían unas charcas, tío Eh, escúchame, Colke ¿Tenéis pepo? Cuatro Trátalo ¿Dónde? Aquí La entrada de ese Están saliendo De un uno por uno O algo de eso Trátalo, trátalo Vámonos ya Hay armas Tío con armas fuera, eh ¿Tienen logo ahí en la red o no? Están entrando Hay un nack entrando ¿Dónde? Aquí Explota Esa puerta Esta puerta Explótala Explota Un armario Me han volado Me han volado, me han volado fuera Me han volado Me han volado Me han volado, tío Todavía es que han chapao Sí ¿Y no queda nada? Eso es esto Estamos en el auto Nosotros Sí, sí, están Ah, vos Pues petad para dentro de nuevo ¿Qué vamos a hacer? No sé Me he cargado ya Que está ahí la level 3 Yo es que no lo he bajado antes, loco ¿Lo tenéis ya todo encima? Yo me he cargado ya Estoy esperando aquí arriba ¿Queda algo? Carbón Sí, caray, cogerlo Pues ya está Carbón, ¿no? Pues ya estamos, ¿no? Si nosotros estamos aquí Cuidado, ahí abajo Ahí abajo Ahí dos tíazos metidos Ahí los tenéis Ahí más, ¿eh? A la derecha, creo ¿Qué es eso? 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 ¡Mamá, cómo va este, bro! Sí Mira, es este ¡Cuá, chaval! ¿Qué es eso? ¡Poda! Madre mía, mira este Cómo va, Col, que a mí no me coge nada, ¿eh? Lo que puede, yo no tengo más Vale, hago puerta ¿Dónde estáis, bro? Vale, scrap y todo el mundo ¡Baja, baja tu aparca! Está saliendo, está saliendo ¿Aparca? Sí, sí, sí Dentro, dentro Todo el mundo para dentro ¿Me pongo? Sí, sí, luego Si no lo paras, no puedo ¿Y con quién llegamos a casa? Listo, son asentos Ya estamos Me han matado Hermano, tío Siempre tengo que llevarme yo la hostia, tío No sé si os coge todo, oíros Si no, pues Estoy llegando Vale, aparezco más Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete si eres nuevo! Voy a matarlo a todos Se lo aseguro ¡Gracias!